Tiene que entender que la proyección de este proyecto Gioja o proyecto político de San Juan tiene que ser a 20, 25 años, no quiere decir que vamos a estar en el gobierno 20, 25 años, ojalá. Lo que sí quiere decir que hay que ir consolidando cosas para que los sanjuaninos no volvamos para atrás. Entonces, el hecho de ser de transición puede llegar a significar una cuestión de paso para que siga otro, para que vuelva Gioja. Yo creo que Gioja hoy tiene una proyección nacional más importante. Hay que afianzar algunos temas institucionales, que creo que son el clamor. Cuando uno pasa de cierta etapa, empiezan a aparecer los dolores de muela, digamos. Que si el Consejo de la Magistratura, que si el Poder Legislativo, que si los ministerios. Esas cosas hay que consolidarlas, yo creo que hay que afianzarlas, para que realmente garanticen la continuidad del crecimiento. Yo creo que el que venga va a ser una persona que tiene que consolidar esto y tiene que consolidarlo y seguir creando y generando más cosas para San Juan, digamos. No puede quedarse con lo que ya hizo Gioja, ni compararse con Gioja. Lo que también yo creo que no cabe duda es que el conductor político del proyecto va a seguir siendo Gioja. ¿Después del 10 de diciembre? Después del 10 de diciembre del 2011. Yo creo que va a ser así, porque esto por lo menos se ve alrededor. No aparece, aparecen distintas alternativas de conducción de equipo, pero no aparece un referente que pueda ser conductor natural. ¿Cesar Gioja no lo ve como un conductor natural usted? No, lo veo como una parte, una parte más de este justicialismo. Lo que creo que los errores pasan cuando, no me refiero exclusivamente a Cesar Gioja, sino a cualquiera de los demás compañeros, pretende una posición política o una candidatura desde una parte. Creo que la clave en esto es ser miembro de este equipo y de este conjunto, ser miembro de este proyecto. Cuando queremos hacer algo aparte, creo que ahí nos minimizamos y nos achicamos. Para conseguir la candidatura, ¿qué hay que tener? ¿El consenso dentro del partido o el aval del gobernador? Las dos cosas. ¿Qué pesa más? No, no, ¿qué pesa más? No, 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 no. Se lo planteo, a ver, se lo pongo un ejemplo. Si yo quisiera ser candidato a gobernador por el justicialismo, ¿qué debería hacer? ¿Empezar a armar estructuras para que dentro del partido tenga avales y pueda ganar la interna? ¿O ganar el favor del gobernador para que él me ponga el dedo y yo de esa manera automáticamente salga el dedo? Esto último para mí es un error. Quien pretenda decir que se tiene que ganar el favor de Gioja, no lo conoce a Gioja. Gioja actúa, según mi parecer, en función de los trabajos políticos. Es decir, Gioja no es una persona que sí me gusta traer este nombre. No, él hace una evaluación política generalmente y la hacemos generalmente en conjunto también y para eso hay que verlo a la luz de los resultados. Digamos, yo tengo que trabajar políticamente en forma interna, tengo que trabajar políticamente para todos los sanjuaninos y tengo que además tener el convencimiento de que mi trabajo, además a quien conduce el proyecto político, lo entiende que sirve para que este proyecto político continúe. Digamos, no es solamente, porque por ahí se minimiza, decir, este viene porque viene con el dedo de Gioja. Gioja es una persona muy racional, muy razonada, digamos, una persona que razona estratégicamente los movimientos políticos. Y además que tiene muy acentrado el tema de que San Juan ha recuperado el orgullo, que hay que seguir para adelante, tiene un fuerte cariño y amor por los sanjuaninos. Esto creo que es, entonces decir que este es amigo mío y que por eso va a ser, digamos, puede ser un elemento del 1%. Pero bueno, ¿tener la autonomía suficiente o siempre hay que consultar con el gobernador para tomar las decisiones? No, no, lo que pasa es que el gobernador en la medida que sigue haciendo, creo que lo veis, va a seguir siendo el conductor del proyecto político, siempre va a ser el hombre de consulta, digamos. O el que tiene la última palabra. Puede ser cuando haya cosas muy iguales, pero Gioja siempre es órgano de consulta. Ahora, yo les vuelvo a reiterar, siempre el análisis se hace en equipo. Que Gioja tiene que ver, y claro que tiene que ver, si es el tipo que es la persona que tiene, es el gran elector, es el que tiene más representatividad, el que tiene mayor cante de votos, ¿cómo no va a tener que ver? Por lo tanto, es el más representativo.